¡Qué buen día, Fa! Espero que a mi familia y a mis amigos se acuerden de mi cumpleaños. ¡Andrea, a desayunar! ¡Andrea, a ver si voy a la puerta! ¡Serán ustedes amigos! ¡Ya voy, papá! ¡Felicidad, Andrea! ¡Dani, María, venid un momento! ¿Qué pasa? ¡Imos a hacer una fiesta sorpresa a Andrea esta tarde! ¡Ah, qué guay! ¡Mamá, qué pasa! Cosa que les digo a los tuyos amigos que si querían ver la cosa para beber. Pues yo ya le plaga el cuarto. ¡Muy bien! ¿Ahora tú se medís para la carrera? ¡Sí, nos dimos! ¿Sobre qué hora tiene que tardar, Andrea? ¡Sobre las dos y media! ¡Vale, adiós! ¡Adiós! ¡Ya son casi las dos y media! ¡Sí, dimos ir yendo a otra casa de tuya, Andrea! ¡Vale, sí! ¿Te faría hoy desde el curso aquí nosotros esta tarde? ¡Claro! Si me dais a los pais míos... ¡Imos corriendo que se acabó el tiempo! ¡Sí! ¡Y preguntarle a la cursa! ¡Mamá! ¿Me desees ir a una cursa esta tarde con María y con Dani? ¡Sí, claro! ¡Pero tos nacen antes de que se falle de noches! ¡Vale! ¡Tos nedís a las tres y media! ¡Sí, claro! ¡Te la adornaremos a Ana y salvo! ¡Tos querid que le haga luchar! ¡Vale, pero deísanos un móvil pa' trucar a nuestros pais! ¡Claro, María! ¡Pero es favor que tos deísen! ¡Os míos pais me deísan! ¡Y a yo también! ¡Qué bien! ¡Qué suerte que tienes, Andrea! Sí, encima llevo tuyo cumpleaños. Andrea, tendrías que fete o macuto pa' cursa. ¡Sí, no llegaremos muy tarde! ¡Sí, vamos a fela! ¡Nos voy a dar tres botellas de agua, tres bocadillos y tres sucos! ¡Adiós, y cae un po' es! ¡A ver, nos saqué a Brenda! ¡Claro! ¡Perdío, bien! Y cuando acabemos, tornaremos pa' casa que no se falla tarde. ¡Ninos, continuad pa' de ver, aunque me estoy mareando! ¡Vale, te esperamos en la fe! ¡Aguiense! ¿Sientes? ¡Corre! ¡Y a Andrea! ¡Aguien! ¡Ha desaparecido! ¡Imos a trucar a la policía! ¡Y yo a suyo Spice! ¡De Seime Star! ¡Y a la tuya encima tú! ¡No me lo traigo! ¡Tos lo prometo! ¡No me fallece cosa, por favor! ¡Cállate! ¡Víctor! ¡De la policía! ¿Qué pasa? ¡Se cuesta a una niña nuestra! ¿Qué ha pasado? ¡No lo sabemos! ¡Se paró porque se mareaba! ¡Y eran esperando en la fuente a ver si ha llegado! ¡Voy a ir a investigar! ¡Nosotros sí hemos traído el aparcamento! ¡Sí, vamos! ¡No he visto cosa! ¡Esperemos que hayan encontrado bien la cosa! ¡Ya íbamos a ver si hay policía para vestir! ¡Vale! ¡Pero cállate y confundado! ¡No te muevas! ¡Mina! ¡Vale! ¡Andrea! ¡Mamá me ha secuestrado! ¡Andrea! ¡No sé! ¡Me tapó los huellos! ¡Y he en un sitio muy de con abundante basura! ¡Víctor! ¡Se he charrando con la mía fila! ¡Ya sé, Andrea! ¡Seguidle! ¡Corre! ¡Andrea! ¡Ya somos allegando! ¡Claro! ¡En el aparcamento! ¡Mamá! ¡Duyate, por favor! ¡Víctor! ¡Fállame la cosa! ¡Ya voy! ¡Pepito! ¡Nos has pillado! ¡Corre! ¡Nos los escaparé! ¡No te muevas que te voy a desligar! ¡Para cuenta! ¡Los tengo! Tú encárgate los platos y yo los globos. Vale, pero date prisa que van a llegar a escape. Yo ya tengo todo presto. Dirías caros amigos de Andrea. ¡Feliz cumpleaños, Andrea! María, Dani, feliz oye la cursa, ¿no? ¡Sí! ¡Mercí, niños! ¡Adiós! ¿Sabes? Me suena de veros y acargo en otro puesto. Pues no sé. Yoni, vamos a ver si hay polis por aquí. Vale. ¡Vale! ¡Para! ¡Acción! ¡Pepito! ¡Os has pillado! ¡Pero, ¿qué haces, hijo mío! ¡Pero, ¿qué haces, hijo mío? ¡Acción! ¡Yo quiero un raboto! ¡Yo quiero un cuarto para atropellarte! ¿Qué? ¡Ay! Ahora sí. Pues ¿sabes a quién me vengusté ayer? ¿A qué? A tu padre. ¿A mi madre? ¿A dónde? En la... en el supermercado. Ah, pues sí, se fue a comprar ayer. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿El qué? Pues no sé, creo que fue a comprar un chorizo. Ah, ¿para qué? Pues no sé, pero sí que va a comerlo. Oye, sí, hombre, muy mal. Ah, no.